Hola, amigas, amigos de YouTube, amigos míos, aquí estamos un día más con vosotros, como verán, tenemos aquí monedas de dos euros. Primero doy a daros las gracias por el apoyo que me estáis dando en YouTube, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Y bueno, ya veis, aquí tenemos dos monedas, ¿eh? Una tenemosla con un error. Bueno, ya veis, aquí está mordida, da la sensación que está mordida de máquina. Ahora se aumenta un poquito mejor. Y luego tenemos aquí en la E una pequeña sobrecarga, ¿eh? Ya veis, para que veáis la diferencia, voy a poner este ejemplo. Aquí se ve diferente, voy a ponerla encima para que se vea mejor. Bueno, ya veis, aquí la E está bien, sin embargo, aquí le sale un puntín aquí, ¿eh? Una sobrecarga, pequeña sobrecarga aquí. Sin embargo, aquí se ve bien, ¿eh? Aquí está bien perfilada. Sin embargo, aquí le sale un pegotín de metal. Bueno, ya veis una moneda de los reyes, ¿eh? Bueno, bueno, el príncipe, el rey, bueno, hoy son un rey retirado y hoy el príncipe ahora rey. Ya veis, España, 2014. El que fue rey y del que es ahora rey. Ahí vos lo voy a dejar, amigos. 2014, dos euros. De España. Con un error de sobrecarga en la E de euro. Y una mordida en el dos. Bueno, ahí vos queda, amigos, para que opinéis, a ver qué os parece. Con esta ya me despido esta mañana, no sin antes, como siempre, agradecer que veáis mis vídeos. Mándaros un abrazo. Y como siempre vos digo, a cuidarse, amigos. Gracias por el apoyo que me estáis dando en YouTube. Y hasta mañana. A cuidarse, amigos. Hasta mañana. Gracias.